Se transparente, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. ¡Un minuto, un minuto! Una hora de lista de la Copa América, la inauguración. Ya estamos en el West-Fax exterior, ya estamos en el aeropuerto de Seattle. Día 2 en Barranquilla. Partido más importante de los últimos 20 años de la selección. Hoy ansioso, flecha. ¡Arriba, Perú! Este es el camino. ¡Sí, ya, sí! Yo siento que fue un francés. Tienes más al cielo. Ser transparente, es lo que yo en él, poder esperarte siempre, rozarte la piel al verte en ti. Se acude en la cama que estoy de viaje perdido aquí, es el viaje que te he perdido aquí, es el viaje que te he perdido aquí, es el viaje que te he perdido aquí. Es la diversión increíble, te felicito, buen partido, vamos a Chile por el triunfo. Tengo que invitar a todos al programa, es bueno que todos sigan, que todos disfruten porque este es fiera.